A los trabajadores de aquí, a nuestro compañero que se ha involucrado muchísimo en el primer momento, desde el minuto uno, en cuanto le hemos llamado, nos ha acompañado. Y él se ha involucrado muchísimo y quiero que por lo menos, que entre todos le demos un aplauso, porque ha colaborado muchísimo por el Banco de Alimentos y por todos y hasta del minuto uno. Un aplauso para él. Lo primero, agradeceros vuestra defensa de un servicio público como debe ser este. Estáis peleando por vosotros, pero en vuestra dignidad va también la dignidad de los mayores de Leganés. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Leganés, de Leganemos, y os agradezco enormemente a los que estáis aquí presentes y a los que no han podido venir, vuestro compromiso con los mayores, con aquellos que levantaron el país, con aquellos que han estado toda la vida trabajando y que no tienen ningún derecho en la Comunidad de Madrid a mantenerlos en estas condiciones. Aquí nos tenéis, no solo a nosotros, sino a otros compañeros de otros partidos políticos que también han venido del Ayuntamiento de Leganés, para lo que necesitéis. Mucha fuerza y vuestra victoria será la victoria también de los ciudadanos y las ciudadanas. A seguir. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.